un saludo grande a todos hoy quería presentar un adaptador un hermoso adaptador que yo compré para usar y a ver si a ustedes también va a servir a un adaptador así es un adaptador digamos para computadora de escritorio para una computadora común donde podemos conectar discos sd discos sd de de un notebook digamos no para computadora común es pci y para discos m2 en vm discos que tiene mucha velocidad de transferencia entre digamos entre archivos entre disco y microprocesador por eso podemos por general se usa estos discos donde en computadora notebooks en computadora de escritorio no por general no tiene dejamos puestos donde conectar conectores por eso hay que usar un adaptador en mi caso me quedó un disco pequeño de una computadora que se quemó completamente de un del estos discos de 32 gb pero tiene una transferencia de archivos muy alta entonces quiero usar en un servidor para instalar un servidor no se alcanza por ejemplo estos discos rígidos para de 32 para instalar sistema operativo como windows y todo pero alcanza para instalar sino de gifrinas para sistema operativo es para manejar servidores para esto y voy a usar es muy muy buena idea usar un adaptador adaptador viene así mira recién recibí adaptador entonces que tiene este adaptador tiene una plaqueta que es hermosa plaqueta pci express ahora voy a mostrar dónde está pci express está preparada para estos discos acá dice todo y como estos discos vienen varios tamaños por ejemplo uno puede ser cortito chiquito pequeño como este disco que tiene un tornillo por acá y es prolongador una chapa prolongador digamos por eso podemos conectar sin esto prolongador un disco así no más algunos con más digamos capacidad de porque estos discos vienen y de un entero y de 500 y 240 y de todo tamaño digamos de disco capacidad entonces bueno algunos es más largo algunos más cortos como estos de 32 por eso tiene varios agujeros para conectar estos discos mira si usamos con un probador largo entonces podemos conectar por acá terminar disco si vamos a usar disco así no más como viene disco sin esto entonces podemos usar por acá no más ahí conectamos entonces esto está preparado para plaquetas para discos de grandes más chiquitos de todo qué más tenemos bueno como todo plaquetas de una computadora común se ajusta por arriba en cpu en un cajón por eso tenemos esta plaqueta para que se queda bien ajustada en computadora y no se mueve después vamos a ver cómo ajustamos vamos por acá y ajustamos la plaqueta no qué más importante que tiene también tenemos tornillos adentro en paquete tenemos tornillos y hasta si compras este paquete tiene hasta un destornillador adentro que se puede usar yo estoy acostumbrado con mi destornillador pero bueno si no tienes 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 un destornillador directamente ahí y también para que te trae un disipador para sacar temperatura de plaqueta cubrimos nuestro disco directamente con un disipador de metal por arriba y conectamos después cuando ajustamos todo vamos a usar por arriba tenemos tornillos para ajustarlo y para que pasa temperatura tenemos un material especial que sacamos cinta por arriba dejamos por arriba del disco y este material hace que temperatura del disco pasa al disipador y se fría disco entonces está muy muy bien hecho este paquetito preparado para usar en nuestro sistema operativo si alguien quiere comprar este adaptador recomiendo es bastante bastante útil y después puedes usar discos para tener por ejemplo sistema operativo más rápida porque muchas computadoras muchas computadoras de casa cpu tiene velocidad bajo no porque tiene poco memoria agentes levantan memoria levanta microprocesador pero disco se queda mecánico y disco mecánico tiene ciertos límites para transferencia de archivos entre disco y microprocesador bien ahora vamos a montar todo el sistema vamos a armar digamos sacamos todos los tornillos para afuera y armamos plaqueta primero de todo tenemos un adaptador así ajustamos ahí y y de otro lado atornizamos y de otro lado atornizamos vamos a ver ahí está está perfecto aquí está perfecto voy a hacer de esta manera o a esto al justo y ¡Gracias! 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 no apretamos muchos tornillos para que la placa no queda doblada más importante solo para que pase calor digamos desde disco rígido a radiador nada más ahí está así vemos para que la plaqueta no queda doblada digamos mucho para que entra bien y está ahí bueno ahora a conectar la computadora y ah 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 ah